¿Qué es la parroquia Concepción? La parroquia Catedral y el otro sector que es donde está la parroquia Santa Rosa también va a tener una inversión importante para lograr el bacheo completo de todo lo que es el centro de la ciudad de Barquisimeto y mejorar todo lo que es la vialidad y la transitabilidad que se ha perdido durante muchos años. A pesar de todas las dificultades vuelvo a manifestarle al pueblo barquisimetano, al pueblo de Iribarren que estamos haciendo un gran esfuerzo en el plan de bacheo, en la feria del asfalto para lograr devolverle la transitabilidad y la vialidad a toda nuestra ciudad y el municipio de Iribarren. 37 millones de bolívares desde la avenida Rotaria, la avenida Morán, la avenida Libertador hasta la carrera 13. Todo ese cuadrante lleva una inversión de 37 millones de bolívares y paulatinamente le iremos inyectando más recursos hasta lograr tapar todos los huecos de ese sector. Al igual que para el sector del este de Barquisimeto, Santa Rosa, estamos trabajando también la mayoría de los huecos y a su vez también estamos rehabilitando vías en la parroquia Juan de Villegas, en la parroquia Unión, en la parroquia Foránea para lograr mejorar como lo hemos venido haciendo durante dos años de gestión todo lo que es la vialidad y la movilidad en la ciudad de Barquisimeto. Muchas gracias. Gracias.